Hola que tal, bienvenidos a este canal Play Junior En esta oportunidad les voy a presentar este juego que ha salido recientemente para la consola Playstation 4 Y para lo que es Xbox One Para Playstation 3, únicamente está en versión digital Este juego pues salió hace muy poco como les decía Es Attack on Titan o de la serie de animation Jekin no Kyojin Este videojuego pues es basado mucho en lo que es en la serie de animologicamente o del manga Que es muy popular en Japón Pero simplemente quiero mostrarles como de que se trata y en que consiste Si este juego pues ya sabemos que es para un solo jugador Como vemos aquí por la parte trasera requiere exactamente de 20.4 GB como mínimo Si, este se puede conectar con el Playstation Vita Para las personas que tengan entonces pues pueden jugar también desde el Playstation Vita Intercambiar mejor dicho Y también este es pues para el control es el DualShock 4 Que es el correspondiente al Playstation 4 Este se puede jugar también en línea como vemos aquí De 2 a 4 jugadores en línea Y también pues por lo que se puede jugar remotamente desde el Playstation Vita Para la consola Playstation 4 Pues básicamente es esto Si, algo que tienen pues para que sepan algo muy importante Es que todo el audio de este videojuego es en japonés Directamente por las voces de doblaje en Japón Y trae subtítulos o los textos en español Perdón en inglés, no bien en español Entonces pues es básicamente esto El tito pues les estaré mostrando un gameplay Vamos a destaparlo acá pues para mirar como el interior Yo supongo que no debe tener como muchas Muchas cosas Solamente al disco También pues les recomiendo que sigan esta serie Esta serie pues la verdad es bastante buena Ah, otra cosa que es muy importante que sepan Es que este juego es rated o clasificación M Si, que es para de 17 años hacia arriba Como lo pueden ver acá Eso quiere decir pues que el contenido puede ser un poco alto Pues para los que ya han visto la serie Saben que es un poco sangrienta Pues para menores de 17 años Entonces vamos a ver aquí en el interior Como efectivamente sabíamos Viene solamente el disco Y no más, entonces ahorita estaríamos viendo Una parte del gameplay Pues para que vean cierta parte del videojuego Y pues lo recomiendo para que lo compren Recuerden que para Playstation 3 Únicamente está en descarga digital Pues por el momento Si, se supone que también va a salir físico Y para Xbox One En esta oportunidad pues es para Playstation 4 Entonces ya nos estaremos viendo nuevamente Bueno aquí nos dice que si queremos crear un nuevo archivo para guardar Dijimos que sí Que si queremos empezar como la dificultad más fácil Yo en este caso es elijo que no Pues para empezar como las opciones normales También nos dice que si queremos dejar la vibración activa para el juego Y que si queremos dejar todas las escenas violentas O el gore Apagadas o prendidas Entonces le decimos que si la queremos dejar Inactiva pues le decudemos que no Dejarla activa Bueno aquí vemos el intro del videojuego Tiene unas muy buenas imágenes En 3D Tiene una muy buena animación este videojuego Al parecer Arriba millennial En 4D Attack on Titan Bueno entonces aquí empezamos con el videojuego Vemos aquí las opciones que nos aparecen El modo de ataque O modo de expedición Galería, opciones y descargas Entonces pues vamos a empezar aquí Con la opción de opciones Aquí encontramos Bueno encontramos la sección de guardar Cargar una partida Compartir datos Configuraciones Aquí en configuraciones vemos el juego La dificultad si la queremos cambiar a fácil Normal o difícil Los subtítulos que si los queremos dejar activos Mostrar escenas sangrientas El minimapa O restaurar también las configuraciones desde el principio Aquí aplicamos los cambios y listo Aquí vemos los controles para el modo de juego Queremos vibración activa o no Y aquí nos muestra cada uno de los botones Dejamos activa Aquí en la cámara Vemos como la sensibilidad de la cámara Al movernos con los joysticks Aquí en el audio pues podemos ver Ya controlar o configurar el audio Como lo quedamos Ahora aquí en Tip and Tricks Encontramos como los tips o los consejos para poder jugar bien o mejor Aquí empezamos también ya pues con la opción de la galería Podemos ver aquí pues es como la información pública Lo que ya sale de normalmente Pues bueno empezamos como con Eren Que es como la información o el primer personaje con el que jugamos supongo La historia del régimen pues no tenemos nada todavía ya que hasta ahora la vamos a empezar Únicamente aquí nos aparece el opening Que es como donde se guardan todas las Los videos O animaciones que tengamos Del video web Que aparecen a los otros Bueno aquí memoramos la colección o la música Esta colección Los roles de los monstruos Como una guía de las espadas Y de todo el equipamiento De los personajes El omnidireccional La movimiento omnidireccional Aparece un caballo Aquí como la guía de los titanes A medida que vayan apareciendo como una información de ellos Bueno entonces empezamos aquí en el modo de De Attack mode A ver que nos encontramos Es como el principio del juego Como que nos explicarán O sea como Igual que la serie Efectivamente Vamos a hablar de las tres murallas La muralla maría La muralla rose Y la muralla sina Así empieza La muralla La muralla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, entonces aquí vamos a empezar con el primer nivel que nos aparece también como la información de las murallas. Ahí la podemos leer. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Es como la parte del entrenamiento? Me gustan mucho los gráficos del videojuego realmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Como les había dicho toda la traducción o como los escritos son en inglés como les había comentado al principio y el videojuego pues viene en idioma así como tal japonés respecto a las voces Aquí vamos siguiendo, tiene una muy buena animación Bueno aquí llegamos como a la primera o la segunda misión ya que completamos la primera No sé, para ver los titanes de madera, creo que es para el entrenamiento Para saber controlar bien, exacto, para saber controlar bien los botones para poder atacar a ciertos titanes Con R1, con Cuadro, con X Cuando se llegue cerca, su primer triángulo y después se puede volver a atacar con X Se puede cambiar de blanco Vamos a ver R1, ok Con Cuadro lanzamos Mientras cargo Ah, ok Ok, vamos a poner más Con R1 otra vez para entrar en modo de ataque para combate Cuadro para lanzarlo R para cambiar, como les decía, para cambiar de punto de ataque Y Cuadro para lanzar una unidad Ok, a medida que nos vayamos acercándole podemos suprimir X como para adelantarnos O rarnos con velocidad de tu primer leftángulo, para atacar Esa no es como una de las herramientas de arma que no se enganche. ¿Que? Si, bien. Si. 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 suministros como las espadas o el gas y aquí vemos cuando nos acerquemos como simplemente círculo donde hacemos cerca para cambiar y después ser arriba o hacia los lados para sustituir nuestro armamento vamos a ver donde uno de ellos encontramos uno círculo nos empezaron los ítems cambiamos aquí en la espada hacia arriba ok y cambiamos la espada y otra nos quedan nuevas vemos la barra de abajo las cuatro barritas es como lo que es de la espada y la de arriba hacia el gas a medida que la vayamos usando o el gas supongo que se irán acabando aquí están todos nuestros amigos que aparecen en el mapa que aparecieron más titanes de madera miremos el mapa y nos muestra dónde están todos los titanes y dónde están nuestros aliados y nuestros compañeros de combate me gusta mucho el movimiento del del player es muy fluido realmente es muy fluido el movimiento de cada uno de los jugadores que nos está lista vamos a decir que no olvidemos de abastecernos de así miremos aquí la parte inferior de abajo como se van gastando el gas y las espadas a medida que la vamos usando es necesario siempre como abastecernos o con los compañeros que estén en el mapa para ayudarnos a cambiar nuestros las espadas o los huelgas Todavía nos quedan hartos titanes de madera, antes de que se acabe el tiempo toca acabarlos todos, yo vengo aquí a que me den más gas y más espadas para cambiar, por si lo necesitamos más adelante. Ya se meto a oigas y las espadas también están aquí en acá, lo pueden cambiar. Gracias por ver el video. Nos quedan 2, 4, 6 títanas de madera para terminar este nivel. Me queda 1 minuto sin cuenta. Allí vemos en la parte superior que hizo Cuello o Nuca. ¿Cuánto le queda a ese titán para terminar de destruir? Vamos a ver aquí. Está en rojo completo de la Nuca. Cuando lo atacamos se baja todo y queda... Ok, ya lo destruimos con lo que se desaparece. A veces queda morado. Quiere decir que ya le falta poco para poderlo terminar. Si hemos completado esta misión, vamos a ver qué más nos ponen a hacer. Como que al parecer ya terminamos este nivel como entrenamiento para controlar el muñeco. ¿Qué? 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 Mejor de los dos, ya no me quedan. ¡No hay nada de pensar en el enemigo que no hay nada de pensar en el enemigo! ¡No hay nada de verlo! ¡No hay nada de verlo! ¡No hay nada de verlo! ¡Eren, no te quédou! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kyos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!